Imaginen uno allá como Colombia que se le dé por ser aliado de cualquiera de estos países allá en guerra Todos los soldados de Estados Unidos allá así, todos esos marines allí Todos esos soldados de Rusia también Y los soldados colombianos allá en las carreteras Nos serviríamos, nos serviríamos Es que uno no tiene que meterse en vainas que no es de uno ¿Usted imagina a Juan Diego Elvira hoy en día cubriendo esa guerra entre Irán e Israel? ¿Usted imagínese a Juan Diego Elvira allá en toda la frontera diciendo Atención Atención Colombia En este momento, esto que ustedes observan aquí, miren esto Esto es un misil Todavía está caliente Este misil Desde acá, desde la tierra de Israel Aquí no se... Y miren Lo moderno de este misil Tiene un relojito, miren Nosotros los colombianos no serviríamos para apoyar esas guerras Por lo menos la que está hoy en día Imagínese por allá, ve para Colombia y sienta Marica, que alborotaron las maricas Amiga Imagínese todos esos soldados allá peleando Todos esos soldados dándose balina entre todos esos aliados países Y que se levante un soldado colombiano Y usted lo reconoce que es colombiano porque deja parar No, 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 Tacho, Tacho, Tacho No, sin cañonazos, sin cañonazos No serviríamos nosotros para esas Soldados colombianos metidos allá en combate Entre Israel e Irán Con esos drones que van De cien drones así Todo, 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 todo Esos por este lado Rusia Por este lado Estados Unidos Por este lado Irán Por este lado China O sea, todo ese Que dicen que es la tercera guerra mundial, ¿no? Y Juan Diego Olvira ya informando Atención Esta casa que ustedes observan Aquí creció Netanyahu Aún se conserva La olla del tinto Donde tomaba Netanyahu Miren, miren esta olla golpeada Por los misiles aliados Miren esta olleta del tinto Ellos ya salieron de este país Pero quedó aquí la olleta del tinto Miren Todavía está este tinto El cuncho Fresquito Todavía se siente acá Ese cuncho fresquito De este tinto Y por allá alguien del equipo técnico No, Juan Diego Es una macenilla Ah, ok Ah, ok Gracias, gracias No, Juan Diego No, Juan Diego No, Juan Diego No, Juan Diego Gracias.